¡Aprendo en casa! Este programa es para las chicas y los chicos del tercer, cuarto y quinto de secundaria del área de Educación para el Trabajo. ¡Ahí vamos! Esta semana empezaremos a trabajar el bloque Métricas, en el cual comprenderán en qué actividades o momentos es adecuado establecer las métricas, así como también determinar qué métricas son las más convenientes para su proyecto. Realizarán dos actividades. En la primera, comprenderán que hay momentos en que se tienen que definir las métricas de acuerdo a qué se quiere medir, y en la segunda, establecerán la métrica o las métricas más adecuadas para su proyecto de emprendimiento. Chicas y chicos, ya estamos en el mes de septiembre y seguimos avanzando tanto en el conocimiento de la gestión de proyectos de emprendimiento como en el fortalecimiento de su inteligencia emocional. Pero ustedes dirán, ¿qué es inteligencia emocional? El término inteligencia emocional fue propuesto por Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, profesor en Harvard y autor de varios libros como La práctica de la inteligencia emocional, El espíritu creativo y otros, entre los que destaca inteligencia emocional. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de comprender nuestros estados de ánimo y controlar nuestros impulsos emocionales, de manera que podamos adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. Así también, la considera como la capacidad para orientar nuestras energías hacia una meta o un objetivo, para entender y vivir como propios los estados emocionales de otras personas y para responder de la manera más adecuada a las demandas sociales de nuestro entorno. Ahora, chicas y chicos, escuchen la siguiente narración y luego reflexionen sobre ella. La realidad es que las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente, por eso nadie quería perder la oportunidad de escuchar su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio estaba repleto de admiradores, preparados para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado, pero cuando la figura de Paganini surgió triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro y lo que sucedió a continuación fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos maravillosos. De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño del público asistente. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director paró, la orquesta se detuvo, el público se quedó en silencio, pero Paganini continuó tocando, mirando su partitura como si nada hubiera ocurrido. Él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar y el público se tranquilizó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se acababa de romper. El director paró de nuevo y la orquesta se detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto. Como si nada hubiera ocurrido, se olvidó de las dificultades y continuó arrancando sonidos imposibles de su violín de dos cuerdas. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas, asombradas, gritaron cuando la tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director y la orquesta se detuvieron una vez más como la respiración del público que pensó que el concierto había llegado a su final. Pero Paganini siguió, como si fuera un contorsionista musical. Arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín. Ninguna nota fue olvidada. El director, embelezado, se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforia. Del pánico al delirio. Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo porque él no es solo un violinista genial. Es el símbolo de la persona que continúa adelante, aunque todo el mundo diga que es imposible. No hay nada imposible, chicas y chicos. Juventud emprendedora del Perú. Adelante, a pesar de las dificultades. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Mi primer proyecto de emprendimiento, parte 15. Para quienes recién se incorporan, este programa de Aprendo en Casa es para las chicas y los chicos del tercer, cuarto y quinto de secundaria del área de educación para el trabajo. Ash Mauria es el autor del libro Running Lean, en el cual presenta la propuesta del lienzo Lean Canvas que están estudiando y desarrollando. Maurya, en una entrevista, afirmó que, con la llegada de Internet del Open Source, tenemos más poder que nunca en las yemas de los dedos. ¿Qué quiso decir con esta frase? Veamos. En primer lugar, ¿qué es Open Source? Open Source significa en español, código abierto, y es un término que se utiliza para denominar a cierto tipo de software que puede ser descargado, distribuido y modificado de forma libre. Existen infinidad de softwares, por ejemplo, los que permiten que las computadoras funcionen, los que sirven para crear juegos, los procesadores de textos, los destinados a programas especializados para empresas, entre otros. El software se distribuye mediante una licencia que faculta a quien la tenga poder usarlo. Como tú, solo debes conocer cómo usar estos programas, que cada vez son más sencillos. Emprende proyectos digitales. Ahora, más que nunca, tienes el poder de crear programas para mejorar la vida de las personas de tu barrio, comunidad o del mundo. Prepárate para tener el poder en tus dedos, como dice Ash Maurya. Tú puedes. Los emprendedores y las emprendedoras de secundaria sí pueden. Adelante, chicas y chicos de secundaria. Chicas y chicos, todo es posible con una actitud emprendedora. Tú puedes. Tú eres una chica o un chico de secundaria del Perú con un espíritu emprendedor. Para ti, el cielo es el límite. Para quienes recién se incorporan, este programa radial de Aprendo en Casa está dedicado a las chicas y los chicos de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. ¿Qué haremos esta semana? Esta semana empezaremos a trabajar el bloque Métricas, en el cual comprenderán en qué actividades o momentos es adecuado establecer las métricas y determinar cuáles son las más convenientes para su proyecto. Realizarán dos actividades. En la primera, comprenderán que hay momentos en que se tienen que definir las métricas de acuerdo a qué se quiere medir. Y en la segunda, establecerán la métrica o las métricas más adecuadas para su proyecto de emprendimiento. Empecemos con la primera actividad. Comprendemos el bloque Métricas del lienzo Lean Canvas. Empecemos con la primera actividad. Comprendemos el bloque Métricas del lienzo Lean Canvas. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que necesitarás. ¿Listas y listos? Nos informamos. Llegamos al bloque Métricas. En este bloque, debes establecer tus hipótesis. La métrica o métricas que establezcas como hipótesis te permitirán saber si tu negocio empezó bien y en qué debes mejorar. No te preocupes. En el camino, puedes cambiar o mejorar las métricas planteadas al inicio. Irás mejorándolas de acuerdo con la realidad. Para un producto físico que se venderá por el canal físico, como es una tienda, necesitamos saber en qué momentos es más conveniente establecer la métrica. Determinar tales momentos dependerá fundamentalmente de definir nuestro criterio que queremos medir. De esta manera, sabremos qué mejorar. Algunos momentos convenientes para establecer las métricas pueden ser los siguientes. Podríamos establecer métricas para medir cuántas personas ingresan a la tienda, qué les llama la atención y qué productos buscan pero que al final no compran. La métrica, en este caso, nos orientará a darnos cuenta que hay numerosas personas que entran a la tienda, pero por algún motivo no compran los productos. Por lo tanto, se requiere realizar un análisis más minucioso y corregir lo necesario. En tal sentido, podríamos hacernos estas preguntas. ¿No compran por el precio? ¿Por la calidad del producto? ¿Tal vez por una mala atención? Una vez realizadas las correcciones adecuadas, la misma métrica nos mostrará posteriormente, por ejemplo, los motivos por los que se redujo el número de personas que llegan a la tienda y no compran. Para quienes recién se incorporan, esta sesión radial de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú está dedicada a las chicas y los chicos del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. Continuamos. Podríamos establecer métricas para medir cuántas personas regresan a la tienda a comprar, anotar qué compran con frecuencia y por cuáles de los productos preguntan. Asimismo, es necesario indagar las razones por las que regresan a la tienda y también conocer al cliente, saber su nombre y número telefónico para comunicarle las ofertas y los descuentos de la tienda o tan solo para saludarlo por su cumpleaños. La métrica, al brindar información sobre las personas que regresan a la tienda, favorecerá en la determinación de las estrategias para mejorar, como las de fidelización de clientes mencionadas. También se puede establecer métricas para saber cuántas personas llegan a la tienda por recomendación de otros clientes. Esto significa posiblemente que hay cosas que se están haciendo bien y deben fortalecerse. Hay que tener presente que no debemos establecer muchas métricas. Pueden ser una o dos. Además, recordar que las únicas métricas a utilizarse son aquellas que nos permiten actuar o mejorar. A ver, chicas y chicos, de acuerdo con lo escuchado, ¿en qué momentos y qué métricas utilizarían en su proyecto de emprendimiento? Voy a esperar sus mensajes. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Listo! Acá tengo un primer mensaje. Nos escriben desde Cusco. Es un mensaje de Alida. Profesor, yo aplicaría la métrica en el momento de la primera visita. Mis padres tienen una tienda de artesanías de tejido de lana de alpaca a la que llegan como clientes turistas extranjeros. Ellos visitan la tienda una vez y ya no vuelven. Por eso, la métrica que emplearía sería la referida a qué producto están buscando y que, de acuerdo con esa información, mi familia podría tomar las decisiones más adecuadas para realizar mejoras. ¿Estará bien, profesor? Muy bien, Alida. En tu caso, es correcto. No tendrías otro momento para aplicar la métrica, sino en el momento que mencionas. ¡Aplausos, por favor, para Alida! A ver, chicas y chicos, ¿quiénes más se animan a enviar un mensaje? La respuesta que se les pide es determinar, de acuerdo con lo escuchado, en qué momentos y qué métricas utilizarían en su proyecto de emprendimiento. Voy a esperar sus mensajes a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Listo! Aquí otro mensaje. Esta vez el mensaje llega desde Ucayali. Me escribe Leticia. A ver, ¿qué dice Leticia? Profesor, yo voy a utilizar una métrica para medir cuántas personas regresan a la tienda después de haber hecho una primera compra. Mi mamá vende ropa para niñas y niños. Mi idea es elaborar un registro de personas que regresan a la tienda con el fin de saber qué productos compran más y por qué regresan. A veces regresan por un producto que ya se acabó y que no tenemos en stock. Por eso, me interesa hacer un registro para tener la mercadería acorde con lo que más se vende. ¿Estará bien, profesor? Claro que está bien, Leticia. Tu negocio es diferente al de Alida. Por eso, el momento que has escogido es diferente. La métrica me parece correcta. Y con base en ella, mejorarás tu oferta de productos. ¡Correcto! Aplausos, por favor, para Leticia. A ver, chicas y chicos, ¿alguien más se anima a enviar su mensaje? La respuesta, recuerden que se les pide, es determinar, de acuerdo con lo que hayan escuchado, en qué momentos y qué métricas utilizarían en su proyecto de emprendimiento. Voy a esperar nuevamente sus mensajes a la cuenta de 321. ¡Listo! Desde Huancabelica llega otro mensaje. Este mensaje es de Alberto y él nos dice Profesor, mi familia se dedica a elaborar chompas de lana de alpaca para damas y tiene una tienda donde las comercializa. Algunos de nuestros clientes llegan por recomendación de otros que vinieron anteriormente. Mi deseo es elaborar un registro de clientes que recomiendan nuestra tienda y así establecer un contacto más cercano con ellos. Por ejemplo, utilizar WhatsApp para saludarlos y a la vez comunicarles las novedades de nuestros productos, como los nuevos modelos por temporada que vamos sacando. ¿Qué dice, profesor? ¿Está bien mi propuesta? Muy bien, Alberto. Tú planteas la alternativa de elaborar un registro de clientes que recomiendan tu negocio. Efectivamente, son clientes a los que hay que tenerles una especial consideración. Estás empleando una estrategia para fidelizarlos, para que siempre sean tus clientes, para que sean clientes eternos. Muy bien. Aplausos para Alberto. Bien, chicas y chicos, gracias por su participación. Sigamos. Como observan, gracias a la métrica, podemos saber que los clientes regresan a la tienda debido a la calidad del producto y en algunos casos por recomendación de clientes que previamente lo han conocido o comprado. Pero aparte de la calidad del producto, el precio y otras ventajas del producto, otro factor importante puede ser el buen trato que hayan recibido al ser atendidos, el cual se basa en una buena comunicación entre vendedor y cliente. Por lo tanto, debemos adaptar nuestra comunicación al estado de ánimo de los clientes. En tal sentido, es necesario trabajar nuestra inteligencia emocional. La pregunta sería, ¿qué componentes emocionales son importantes para las relaciones positivas en las ventas? Uno de los componentes más importantes para entablar relaciones positivas es la empatía. La empatía es la clave en las ventas. Esta capacidad consiste en saber identificarse con los demás, es decir, saber ponerte en la piel de los otros. En este caso, ese otro son tus clientes, de manera que los puedas entender mejor, atender de forma más eficiente y conocer qué buscan. Otro componente es la asertividad, la cual te permitirá gestionar mucho mejor las objeciones de tus clientes. Finalmente, como otro componente, se considera a la habilidad para resolver situaciones de conflicto u hostiles, en la que prima la autorregulación de emociones. Saber expresar nuestras emociones de manera adecuada, manteniendo un autocontrol de las mismas, será la clave cuando atendamos a nuestros clientes. Listo, chicas y chicos, ahora elaboren un mapa mental sobre algunos de los momentos que consideren convenientes para establecer las métricas en su proyecto de emprendimiento. Muy bien, anota o registra la actividad realizada, y luego guárdala en tu portafolio. Recuerda que estos insumos te ayudarán en la siguiente actividad y en las que desarrolles durante los siguientes encuentros. Ahora, continuamos con la segunda actividad. Determinamos las métricas en el canal físico. ¡Creamos! ¡Felicitaciones! Estamos en el octavo bloque del lienzo Lean Canvas, en el cual estableceremos las hipótesis de acuerdo a ese marco. Hoy determinaremos las métricas para los negocios relacionados con los canales físicos. Según tu proyecto de emprendimiento, establece la métrica que consideres como la más conveniente medir. Luego, en función de los resultados, toma una decisión para mejorar tu negocio. Puede ser una métrica referida a establecer un registro de clientes que visitan tu tienda. En este caso, podrías utilizar un cupón de sorteo u otro donde los clientes registren sus datos. No importa si han visitado tu tienda solo una vez sin comprar nada. Igual tendrás información importante sobre las personas que visitan tu tienda. Puede ser una métrica referida a establecer un registro de personas que se interesan por un producto en particular. Aceptan degustaciones, prefieren probarse una ropa antes de comprar, etc. Claro que esta métrica depende de tu proyecto. Puede ser una métrica referida a establecer un registro de personas que efectúan la compra del producto. Esta información te servirá para aplicar posteriormente estrategias de fidelización, como comunicarles por teléfono el stock o el ingreso de productos similares a los que adquirieron en otra presentación o marca, saludarlos por su cumpleaños, etc. La ventaja de esta métrica es que también refleja la aceptación del producto por parte de las personas, lo cual es un dato valioso. Puede ser una métrica referida a establecer un registro de personas que visitan la tienda por recomendación de otros clientes. Esto podría significar una buena aceptación del producto. Obviamente se pueden establecer otras métricas. La determinación de una u otra solo depende de tu proyecto de emprendimiento. Lo importante es que la medición te sirva para mejorar o reorientar tu negocio. Ahora te corresponde establecer una o dos métricas para saber en qué estás interesado medir y para observar si tu negocio empezó bien. Una vez definidas las métricas, redacta tus hipótesis de la forma más resumida posible en post-its o cartulinas pequeñas y pégalas en el bloque correspondiente de tu lienzo Lean Canvas. ¡Excelente trabajo! Reflexiona. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? ¡Muy buen trabajo, chicas emprendedoras y chicos emprendedores estudiantes de secundaria del Perú! Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado hoy en esta sesión radial. Establecimos dos métricas. Para saber qué queríamos medir y para saber si nuestro negocio empezó bien y a partir de ello poder mejorarlo. Elaboramos un mapa mental sobre algunos de los momentos que consideramos convenientes para establecer las métricas en nuestro proyecto de emprendimiento. Recuerda que si no has culminado, puedes hacerlo durante la semana. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Las hipótesis se plantean cuando las métricas están definidas, las cuales se establecen para saber si el negocio ha comenzado bien y nos orientan a mejorarlo. Sin embargo, durante el camino podemos cambiarlas o mejorarlas. Establecer la métrica depende fundamentalmente de definir nuestro criterio que queremos medir para saber en qué hay que mejorar. Las métricas para un canal físico pueden ser las siguientes. Una métrica referida a establecer un registro de clientes que visitan la tienda. También pueden ser otras métricas. Las métricas se establecen según lo que consideres necesario, de acuerdo a tu contexto y tu proyecto de emprendimiento. Excelente trabajo. El distanciamiento social reduce la velocidad de contagio del COVID-19. No lo olvides. Hola, mi nombre es Luis. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar a todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva forma de convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. Por eso, siempre y en todo lugar, primero es la salud. Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes. Y no olviden utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chau! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero